Todo está listo para el arranque de la 15ª edición de los Juegos Paralímpicos de Verano y el encendido de la llama así lo confirma. En una ceremonia realizada en el Museo del Mañana, el fuego se encendió con la unión de las 5 antorchas itinerantes que han recorrido diferentes ciudades brasileñas, hasta converger en la sede de la máxima justa deportiva del deporte adaptado. Luego de esto, la antorcha recorrerá puntos clave en la ciudad de Río de Janeiro, para posteriormente viajar rumbo al Manacaná, donde este miércoles se llevará a cabo la ceremonia de inauguración de los Juegos, que concluirán el próximo 18 de septiembre.